Para poder tener un buen acabado en un maquillaje especial es importante hidratar el rostro y empezar desde el fondo de la piel. Posteriormente en cuestión a pieles grasas recomiendo utilizar leche de magnesia en las zonas más grasas ya que estas zonas son las que suelen dar un poquito de problema con el paso del tiempo en el día y posteriormente vamos a aplicar un primer. Este va a ser primordialmente para tratar el área de los poros abiertos ya que como lo menciono en cuanto a las pieles grasas estos tipos de poros se pueden marcar de tal manera que se va a ver muy feo el acabado del maquillaje si no los tapamos. En lo que eso se absorbe en la piel entonces ahora voy a hacer mis cejas. Es como un área un poquito problemática todo el tiempo en mí ya que nunca estoy así como que súper contenta pero trato de quedar lo más conforme con ella y pues eso es todo. Últimamente no me gusta pues hacer una ceja demasiado gruesa yo creo que con algo delgado o medio pues está bien y después voy a aplicar la base. Estoy haciendo una combinación de dos bases diferentes para tratar en lo máximo que se alargue la duración de mi maquillaje y que la cobertura sea lo más completa posible pero que no se vea necesariamente tan pesada como otras bases de maquillaje. Lo hice con esta esponja que es de Ruel Techniques pero la verdad es que no me encantó el resultado. Y bueno después estoy utilizando un corrector. Este es el corrector que siempre utilizo de la marca LA Girl. Me gusta mucho la cobertura que tiene este producto y además lo fácil que se puede trabajar y lo ocupo para la zona de mi nariz y de la ojera. Para después pasar a sellar todo con un polvo. Ya saben que la técnica del baking en lo personal a mí me gusta mucho. Deja un acabado muy pulido y esto en adición con lo que hizo el primer la verdad es que deja un acabado muy bonito en la piel como de porcelana. Después vamos a pasar con los ojos. Utilicé un cuarteto de Bisú. Es el número 27 y utilicé el tono más claro para todo mi párpado y posteriormente utilicé el tercer tono para lo que viene siendo la cuenca. Para un maquillaje especial o un maquillaje donde van a ver fotos sinceramente no me gusta utilizar delineado o un ojo necesariamente llevándome por una técnica de maquillaje en específico. Ya que este tipo de fotos a lo largo del tiempo pues se suele ver pasado de moda y así entonces no me gusta. Y después estoy afilando mi nariz para después pasar a las pestañas. En este caso yo solamente voy a utilizar Rimmel porque como mi maquillaje es muy sencillo si utilizo pestañas postizas siento que se iba a perder también lo poco que había hecho con el Rimmel y con las sombras. Entonces estoy aplicando este de Maybelline que la verdad es que me encanta. Me encanta cuando me deja las pestañas muy muy largas. Y en lo que dejo que se seque la primer capa quito el polvo del baking para después hacer la parte del iluminador en mi nariz. Este paso me ha gustado mucho últimamente en las últimas semanas y siento que afino un poquito mi nariz y después estoy contorneando mi rostro en la parte de abajo de los pómulos. Esto lo hago muy muy bajito para que no se note tanto y después lo difumino. Y bueno ya por último estoy aplicando una última capa de Rimmel. Esa es la tercer capa y son así como me quedan las pestañas y siento yo que no necesito pestañas postizas utilizando este Rimmel. Y bueno por último estoy utilizando en los labios un delineador ya que este me ayuda a dejar un acabado mate y que es duradero sin necesidad de que en las fotos se vea muy cuarteado el labial. Y pues eso ha sido todo. Espero que el video les haya gustado, que les sirva y pues que a lo mejor puedan poner en práctica algunos de los pasos que hice. Ya saben que las quiero mucho y nos vemos en el próximo video. Bye!